Los hemos traído de Asia o del norte de África. Si ahorita no hay camellos de forma natural, los hubo hace más de 10.000 años. Porque antes los había y ahora no, porque se fueron. Y hubo por donde se fueron. Actualmente hay elefantes en África, o partidermos en África, en Asia o en América. Y si hay restos de partidermos de hace más de 10.000 años. Y ahí las lugares de donde se movieron, simplemente se expandieron y se sintió en el continente americano mientras se quedaron en Asia y en África. Pero entonces, estas pinturas quizá no son arte. Quizá son matemáticas. Son expresiones matemáticas más que artísticas. Eso está hablando de que tenemos que poder, los humanos podemos hacer representaciones de atracciones numéricas de esas humanidades. Cuando observamos algo, podemos hacer entonces representaciones matemáticas. Y ya la sesión pasada terminamos hablando de... Están ahí nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y me voy a ir... Bueno, aquí están otros ecosistemas, otros dioramas de ecosistemas. Ahí se ve, están cazando un mamut, sino un alce. Eso debería haber sido un alce. Un alce, usted las patas. No, este... Habrá sido en América, en Norteamérica probablemente. Ahí están ya desarrollando agricultura, ganadería, etc. Y esto ya serían otros dioramas que representan biogeografía, en la sala de biogeografía del museo. Voy a recorrer rápidamente esto y voy a llegar aquí. Saluden a los que nos van a hacer sufrir durante las próximas semanas. Este... A ver... Ok. Son... Richard Dedeckin. Richard Dedeckin. Ahí está. Y... Y... Georg Cantor. Los... Autores de la... Teoría... De... Oguns. Dedeckin. Y Cantor. Aproximadamente en el 1870. Aproximadamente. Bien. Llegan a construir la base de lo que ahora conocemos como teoría de fútbol. Que es el lenguaje matemático. Para organizar la matemática. Y dentro de eso, los elementos iniciales y fundamentales de la matemática, que son las representaciones abstractas de las cantidades que hay, de las cosas que hay en el universo. En las palabras, de los números. Ok. Pues son Dedeckin y Cantor. Y son ellos los que inician el trabajo de desarrollar ese lenguaje que luego expresamos de esta manera. Pero ahorita, calma, no se aceleren, tampoco se asusten. Vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo, conceptualmente hablando. Y vamos a regresarnos a tratar de entender qué caramba es esto. Pero, iniciando con, de una manera que nos permite los trabajos que hicieron, que hizo en particular, un señor que dibujó ese tipo de cosas. Es decir, podemos hacerlo a través de lenguaje simbólico. Básicamente, el lenguaje simbólico. Básicamente, el lenguaje simbólico es un lenguaje simbólico. Y hablamos de alfanumérico. Alfa, sí, alfanumérico. Aunque hay proyectos simbólicos que no son de lanzar, ni letras, ni números. Pero, afortunadamente, hubo otro, otro hombre, quizá más considerado que Cantor y Dodequín. Más considerado y más consciente de que a los alumnos no hay que traumarlos tan rápido. Que es... ¿Por eso se le llama diagrama de Ben? Pues, se los inventó, por eso se le llama diagrama de Ben. Así como fue Robert Woodson, que no gusta Kirchhoff, el que modificó el mechero a gas. Y pues, ya mechero de Woodson, mechero de Kirchhoff. Aunque el que lo usó más fue Kirchhoff. Pero el que lo hizo fue Ben, yo. Fue Bunsen. Bunsen. El mechero de Bunsen. No sé si Ben también hizo mechero. Si lo hizo, no. A lo mejor usó el mechero de Bunsen. No sé. Ambos eran británicos. Bunsen ni Ben eran británicos. Más de la mitad. Y John Ben ha sido incluso reconocido y celebrado. Fue presidente de la Royal Society. Fue miembro de la Royal Society. Por supuesto, pues, fue presidente. Y no recuerdo si este litral está en la Royal Society o está en la Universidad de Cambridge TBC. Donde en el litral lo que están representados son... diagramas. De Ben. Que permiten expresar la teoría de conjuntos, los elementos de la teoría de conjuntos, desarrollar y aplicar la teoría de conjuntos de una manera alterna o complementaria al lenguaje matemático que iniciábamos, empezábamos a desarrollar, no somos los únicos, pero fueron los que empezábamos a desarrollar, o de equitámonos. Entonces, hagamos lo siguiente. Comencemos como una especie de reconstrucción de historia humana. Y los humanos no empezaron escribiendo en caracteres alfabéticos griegos o latinos, no, no, sino que empezaron haciendo representaciones gráficas de la naturaleza. Bueno, comenzaremos por hacer representaciones gráficas de la naturaleza, aprovechando que ya John Ben nos dio con Ken. Entonces, hagamos llevar el trabajo de mente y comencemos a usarlo. Y vamos a comenzar a usarlo con nuestro mapa de la UAM Iztapalapa. De la UAM Iztapalapa de la UAM. Así no queda. Queda este... Voy a tener que ponerlo vertical, aunque sea un poco más pequeño. Muevete, ok, ahí estás. Un poco para arriba. Luego voy a ser un poco más pequeño, para que quepa todo. El campus. El campus. Creo que ahí está. Vamos a pedir... ¿Está en el pizarro? Entonces voy a borrar esta parte de aquí. ¿Qué quería borrar? ¿Qué quería borrar? Y podemos comenzar a hacer representaciones. ¿Váhin? ¿Váhin? ¿Pues nem? ¿Váhin? ¿Váhin? No es necesario irnos hasta el final Abajo De la calle de San Apagatisco Porque la policía de acá va antes de esto Si no comparan con el mapa que tienen ustedes Vienen esos mapas De hecho ahora tenemos que identificar Que si es Wampus y que no es Wampus Y ahí ya podemos empezar a hacer algo parecido A lo que llega desde el final y que llega John Ben Para usar los diagramas de John Ben Los diagramas de Ben Debemos plantearnos antes una pregunta fundamental ¿Qué es la pregunta que debe plantear cualquier Persona que quiera conocer? Y mejor si lo intenta conocer Mediante las herramientas de la ciencia Lo que sería es ¿Qué quiero o necesito? A lo mejor es una necesidad A lo mejor es utilitario No es malo hacer las cosas con fines utilitarios ¿Qué quiero o necesito? ¿Qué quiero o necesito o no sé? ¿Por qué? Incluso usando el concepto de teoría de conjuntos Y aún usando la herramienta de los diagramas de Ben Los diagramas de Ben no tienen que ser necesariamente Circulitos Podemos, de hecho, un círculo Que es con lo que se trabaja Participando en los diagramas de Ben Un círculo finalmente no es más que una forma genética Pero no es la única ¿Cuál es la forma genética más simple? ¿Cuál? ¿Seguro? Sí, porque si yo dibujo un cuadrado El cuadrado lo puedo dividir en dos Entonces va a tener dos triángulos Entonces, la forma más simple O la que tiene menos lados El polígono más simple Es el triángulo Tiene tres Luego el cuadrado que tiene cuatro Luego El pentágono Tiene cinco Luego el hexágono El hexágono El hexágono es este Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya no se me olvida Cómo hacerlo Antes hacía muchos hexágonos en clase Cuando daba un hipogénico Venciendo El ciclo es sano Luego el decí que ya no me sale tan bien Ocho Ocho es un poco Más o menos fácil Ahí está Es más, se me quedó el El octeno Ocho lados Nueve es más complicado Diez también No hace tan 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 Y luego el polígono de lados infinitos El ciclo Podría yo usar O hacer Diagramas de Venn De hecho aquí esto puede ser un diagrama de Venn No solamente con círculos Sino quizá con cuadrados ¿Por qué tiene que ser así? Como el que estaba en la figura No puede hacer un diagrama de Venn Con diálogos Ahora La teoría de conjuntos Nos permite describir Lo que hay El número De cosas que hay Que nos interesa Donde nos interesa Ver qué hay Lo que nos interesa Conocer ¿Cuántos mamuts hay en el terreno Donde vamos a casar? Bueno, faltan Tienen mamuts en la guana Bueno, si hubo Si hubo Que bueno que ya no hay Creo que ayer les decía Que cuando yo entré a la universidad Le tendríamos tabacas Entraban a las aulas Imagínense que entrar Un mamut Tendríamos Muchos problemas No, no hace tanto tiempo Que estuve yo en la guana No me tocó ver mamuts Vivos Pero sí Se han encontrado El resto de mamuts ¿Cuántos mamuts hubo En ese terreno? Ya estaríamos hablando De elementos O cosas Cantidades Números Y cosas Que hay aquí adentro Bien Y ayer En la clase Seguro Quedó como Pendiente O como Encargo O tarea Pues empezar En el mapa En el terreno A ubicar O a contar Cosas Cosas que son de interés De los biólogos Como pueden ser Si son botánicos Plantas Si son ecólogos Plantas Si son genetistas Plantas Si les interesan Los productos naturales Para uso farmacológico Plantas Y la verdad Es que no tiene Un punto Cantadas Correteando Ratones ¿Hay ratones En la universidad? Todo se lo que viene ¿Eh? Todo se lo que viene Si están En los bioterios En los barbatorios Pero Hay ratones En las áreas verdes ¿Los han visto? Sí A mí no me ha tocado Hace años Ni bajas Nunca he visto Platón aquí He visto Gatos Perros Pero Platones No Hay Ay, ay, ay Bueno Rayones Entonces A ver Este Las Otra vez En el mapa Ahí está No se movió Qué bueno Tenemos Entonces Que en el mapa Al menos En el mapa Observamos Otras Figuras Geométricas Es más Hasta donde recuerdo Estos terrenos Esta parte No es de la universidad Hasta aquí No Es más Aquí no Aquí habría que definirlo bien Pero creo que es algo así Entonces Esto teníamos que borrarlo Esta parte Teníamos que borrarlo Y algo similar Habría que hacer por acá Tenemos que empezar Del mapa A definir Qué sí Es terreno De la universidad Y qué no Es terreno De la universidad Ese terreno Que sí sería Sería La primera parte De nuestro diagrama De Vena Aunque no fuera así La verdad De concebir Lenguaje Gráfico Sobre el lenguaje Afronomérico Es que nos permite Iniciar a hacer Descripciones Descripciones De lo que nos interesa Conocer De manera un poco Más sencilla Y luego Y luego A partir de esta Abstracción gráfica Porque esto no es El terreno De la universidad Es una representación Gráfica Del terreno De la universidad ¿El terreno cuál es? Este Eso Está allá afuera ¿Entiendes? Esto es una Representación gráfica Y si yo empiezo A colocar Elementos En esta representación Gráfica Esto es decir Algo equivalente A la representación Simbólica A la representación Simbólica Es con Símbolos Gráficos Para representar El lenguaje Matemático De la organización De las ideas Que es la teoría De conjuntos Entonces la teoría De conjuntos Las descripciones Con base De teoría de conjuntos Las puedes expresar De manera gráfica Haciendo diagramas De B O llegando A los diagramas De B A través de Otras representaciones Gráficas Quizás Más parecidas A la realidad Para luego Empezar a hacer Modelos Más abstractos Quizás aquí Mi siguiente modelo O sea Este sería La One Taparapá Y la Taparapá Lo que veo es Que aquí Tengo Este elemento Y acá Tengo este otro elemento Que sería este Y por acá Tengo este otro elemento Que sería aquel Por ejemplo Y entonces Puedo empezar A colocar Las cosas Que hay Ahí adentro ¿Qué cosas? Pues lo que me interesa Es saber Cuántos arbolitos Hay aquí Cuántos arbolitos Hay acá Cuántos Hay aquí Uno, dos, tres, cuatro Seis Dos, cuatro, seis, siete Y lo voy a poner Incluso De manera Más o menos Similar Ahí está Y Esto Representa esto Y esto Representa Esto Esta es la realidad Esta es una abstracción Esta es otra Otra abstracción Ambos son Este Y este Son modelos Y los modelos Los podemos hacer Con base En esta conceptualización De hecho Podemos hacer modelos Matemáticos Con base En teoría De conjuntos De lo que Y lo que Es lo que nos interesa Por ejemplo Describir Las La vegetación En la Unidad Esta Los comentaba Al final De la Presa Ayer No sé Si Fue Para Todos O ya Están En Entre Algunos Que hay Un libro Que escribió Una profesora Del departamento De biología Botánica Que se llama Los árboles De lo que Está parado Entonces nada más Se los comenté Algunos Ah ya Lo saben Todos Hay un libro Que se llama Los árboles De la Unidad Algo así es el nombre Pero con esto Nombre aproximado Pueden preguntar En la Unería O en la Unistica Si están En la Unistica Pueden consultarlos Ahí Pueden pedirlos A préstamo O Si están En la Unería Les interesa Sobre todo Les interesa Ya sea La ecología O la botánica Aunque esto No es un ecosistema Un ecosistema Es un sistema Natural Y la unidad Está parada Para allá No es natural Desde que Se Desde que Se Porque aquí Lo que había Originalmente Lo que había Originalmente Este Lo que había Originalmente Que era Y esta Esta imagen La saqué De 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 Universo De 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 Déjenme Ver Por acá Está Por acá Está Por acá Está Aquí Está Aunque no es esta zona En particular Es una zona Un poco más Al norte De la ciudad Ahí dicen ¿Quién dice Que es? Centro Histórico Y Tlatelolco No está muy Reconocible Tlatelolco Pero ahí está Bien Bueno Les puedo Enseñar Otra imagen En la que se ve No es Reconocible El centro Histórico Y Tlatelolco De hecho Vemos Patrones Comunes Bien Vean Vean esta avenida De aquí Y esta avenida De acá Vean esta avenida De aquí El eje 1 norte Manuel González Y vean esta avenida De acá ¿Qué quiere decir Que esa avenida Es precolombina? Ahora entienden Porque hay baches Correcto Es más Ven acá Las zonas Atzacualco Nonualco Cuecocualco No Cuecopa Moyopla No sé ¿Dónde queda Esa hora? Ahí me pregunten Para las Seguidas Artes Este Nonualco Tlatelolco El centro Histórico Tlatelolco Aquí se alcanza De un poco El eje 1 norte Como queda Lo que lleva Al embarcadero Para tomar La chinopa Y poder ir A comerciar Entonces Y Zapalapa ¿Dónde está? Por acá ¿Qué era Donde está Actualmente La unidad Zapalapa Del agua? Era blanco Blu 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 Allí Entonces Aquí no había No había vacas Es más No había vacas En el continente americano En ese tiempo Las vacas Las dejaban los españoles Tampoco encontramos Fósiles de vacas En el continente americano De hecho Las vacas Son un invento humano Cierto Las produjeron A partir de Antimales Similares A los güeyes Africanos Al güey De agua Africano A esos que luego Andan Dándole Cuernazos A los priones Le dicen El león El rey De la selva Pues no porque vive En la sabana Tampoco es el rey Llega el güey Y lo Simplemente Un güey adulto Es dos veces El alto De un león De un león Aún así Le echan montón Además Se van contra Que ya está viejito El que está débil El que está enjero El que está herido Y por eso Pueden llegar A comer Los depredadores No siempre Cenan Su tasa Su tasa De Captura En cacería No es del 100% El león El rey De la selva ¡Ah! 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 Y él dice Eso no sabe Biófísico ¿Bien? Y eso que soy Biófísico Bueno, ok Entonces Ok, bien Entonces La Esta palapa No es un lugar natural Aunque a veces Lo tratamos como eso Y un ecosistema Tiene que ser Un lugar natural Poco o no perturbado Si está perturbado Ya no es un ecosistema Eso De la ecología De la ciudad de México Pues podemos hacer la ecología Pero no es un ecosistema Es un sistema artificial Las zonas urbanas Son sistemas artificiales Correcto Entonces Regresémonos a nuestro mapa Regresémonos a nuestro mapa Sí, vamos a entrar Y el mapa En realidad Es un modelo Un modelo Que cuando pongo elementos Y estos elementos Representan Números Estamos haciendo modelos Siempre que representemos números Aunque digamos Mucho o poco Estamos haciendo Una representación En ese caso Sería Binaria ¿Sí? En más Podemos empezar desde Hay o no hay Hay O no hay Más allá de la empresa No hay O sí hay ¿Sí hay? Uno Cero Podríamos encontrar Déjenme Repestar Espero que no se haya movido Espero que no se haya movido Si se movió Ya ni modo No, no Se movió un poco Quizá Se movió en el proyecto Ahí está Aproximadamente Bien Imaginemos Reponemos Este ¿Cómo se va a decir? Sí, está muy bien Bueno Pongamos a hacer este edificio Un poco corrido Si es el que está acá ¿Correcto? Aquí hay Si es un edificio Probablemente Más vale Que no haya Ahora por ese periodo De las aulas ¿Sí? Entonces Aquí tendríamos un cero Y aquí tendríamos un uno Si la información Solamente hay o no hay Y estamos haciendo Modelos matemáticos Y nadie A lo mejor ya nos interesa Ok Primer rato ¿Hay o no hay? Ya acabamos Palomita Ya podemos irnos ¿Tienen el bebé? ¿Tienes el bebé? ¿Tienes el bebé? A lo mejor lo que necesitamos Es empezar a pasar A tener Más números Empezar a enfocar O orientar La investigación De esa manera Este tipo de Conceptualización O abstracción Nos permite Dar la dirección Ordenada A nuestro trabajo De investigación A nuestro trabajo Que debemos hacer Para contestar A la pregunta ¿Qué quiero? ¿O necesito? Ya sea Porque es investigación O a lo mejor Es un trabajo Productivo No quiere decir Que la investigación No sea productiva O sea Productivo específico Ya en el ámbito Profesionalizado Un servicio No la investigación De tipo científica Que es conocer Para Trabajar Para conocer Lo que se busca Es conocer ¿Para qué sirve? No lo sé Ya sería Después para Alguien más Que pueda ser útil Y eso ya no necesariamente Es investigación Científica Eso sería Tal vez un trabajo Administrativo De servicios O tecnológicos Y sí Podemos desarrollar Ese tipo de Trabajos De servicios O Tecnológicos A partir de Información biológica Por ejemplo ¿Hay o no Hay tal tipo De organismos En algún lugar Que me Si hay Eso Que tú buscas Ah Bueno Quiere decir Que Lo que ahora Yo necesito Es Establecer Una industria Pesquera De Cierto tipo De organismos Atunes Por decir Ah Sí En tal lugar De la costa O del océano Vas a encontrar Atunes Ah Entonces Me conviene Establecer Mi industria Aquí No allá ¿Qué pasa Si los atunes Están aquí Y pongo Mi industria Acá Que me va A costar Más En pesos Y centavos Y en Tiempo ¿Cómo es Por ahí? Time Is Money O sea El tiempo Es un Maní El tiempo Es dinero Quiere decir Que lo que yo Tarde de aquí En llevar Mis buques A capturarlos Los atunes Acá Me va A costar Tiempo Dinero Combustible Pago A la Circulación Ida y Vuelta Y además Que creen Aquí hay otra Empresa De la misma Tipo de actividad No va a comer El mercado Va a tener Mayor productividad Y a un costo Más bajo Entonces Ahí es donde El conocimiento Que se obtiene Científicamente Puede tener Específicamente Un valor Económico Que beneficie A una comunidad Humana Y no a otra ¿Qué necesitamos? Información Matemática ¿Ostenida ¿Por quién? ¿Por matemáticos? No Por el que sabe El tema De donde se va A desarrollar En este caso Biólogos ¿Correcto? Bueno Entonces con esto Cerramos La sesión de hoy Y comencemos Ahora Más y continuemos Lo que Se encargó El día de ayer Para Empezar a Aplicar O a usar Los conceptos Genéricos De teoría de conjuntos Usando Algo similar A los de Gran Más de Ben Para Hacer una Descripción De la vegetación Y la guan Unidad de Zapa Y nos vemos Entonces En viernes Gracias Gracias Gracias.